¿Qué pasa gente? Soy Dani y estamos de nuevo en Bioshock Sinceramente no me acuerdo muy bien de por dónde nos quedamos Pero yo que sé, recuerdo algo de fuego, sí, me acuerdo de eso Pero no sé Que sí, que lo quiero Muy bonito el Chevalade A ver, los controles Perfecto Vuelve la armería Corriendo para allá, con la Magnus Corre, corre, corre Un cheto A ver, a ver, a ver Qué puto teclado, tío Yo no soy con teclado, no me gusta el teclado Este tío que ne Habla Señor Lin Señor Lin Cheto Si no tiene pinta el chino Soy Booker de Witch Atrás, estas máquinas muy peligrosas Esperad abajo con señora Lin ¿Qué dice? ¿En una raja ahí o qué? Máquinas muy peligrosas No lugar para gente estúpida ¿Quieres perder bonita cabeza? Pues son cascos Abajo ¿Qué es lo que le pasa? Ah Ah, que sí, coño, que está muerto Me rayo ¿Cómo reconciliarías tú eso? No lo sé Yo qué sé, tío Vamos, para abajo Un gran marido Calma su agitación mental Pacivia su carga Devuélveme a Chen Lin ¿A Chen Lin? ¿A el señor Chen Lin? Que sí, que seguimos, ¿no? Vuelvo a la armería ¿Pero qué me estás contando? Puta mierda, el teclado Hijo de puta Corre, corre, corre Corre, 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 corre Cheto, Chen Lin ¿Qué dice tu mujer que bajes? ¡Tú! No me dejáis parar Hijo de puta Coño, baja, tío ¿Qué hago, tío? Vale, voy para allá ¿No? Si es que ahora me manda para allá Y es que yo me cago en sus muertos ¿Qué debo hacer? No tiene nada Aquí sí, aquí sí Aquí sí, mierda Míralo Esto para mí ¿Qué hacemos, Elisabeth? Mira, me ha saltado A ver Si puedo hablar con esta tía Sí, vamos ¿Eres la señora Lin? ¿Eres la señora Lin? ¿Eres la señora Lin? ¿Se llevaron las herramientas de Chen? Sí, esta no es China ¿Qué maleta he hecho toda esta mierda? Si pudiera volver a trabajar Qué Dios mío Si pudiera trabajar Señora Lin ¿Me puede decir quién se llevó las herramientas de su marido? Maldita policía Putos picoletas Oh, de Sentitown Vamos a Sentitown Corre No tiene buenas sensibilidades Esta mierda Eh, sí, hay que salir, ¿no? Sí, coño Venga, dale, coño ¿Te has fijado? Triple Sí, y los oídos Ya verás como me van a pegar Coño, perdona Coño, perdona Sí, que por qué me pegan Esto parece el GTA Me cago en sus muertos Pero estamos tontos Corre, 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 corre ¿Dónde estaba la mierda? Eh, N Eh, sí Fuck ¡Wow! ¡Sí, tío! ¡Wow! Se motiva A ver, a ver Acá apunto Que esto mata de uno Una pipa Que esto mata de una Corre, corre, cheto Tiene carga rápida Pues dame sal ¡Dame sal! Vale Hay que ir sal ¿Qué es esto? Una polla ¡Los Kikos! Los Kikos Mira, mira Ya verás como son Kikos Kikazos Que viene No he acertado Regístralo Un helado A ver, ¿voy bien? No, voy mal ¿Qué me estás contando? Aquí dentro Pásate Oh, un dólar bill Me meto aquí Un dólar bill Un dólar bill ¡Coprar! 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 Mierda, esa no A ver Yo quiero de Magnum Esta es de Magnum Ya me trae Y me sobra Ah, pero si no tenía La Magnum ¡Hombre, dame dinero! ¡Hala! Tengo la roja Ah, tengo la roja Voy a achetarme la roja Espera, me he pasado Ahí, perfecto Más, 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 más Ahí Tenés más Tenés más ¿Y este qué es? ¿Este cuál es? ¿Este cuál es? ¡Oh! Quietos Se acaba de parar ¿Eh? Se acaba de parar Anda Sí ¿Pero así, sin más? Sin más No, check No sé por qué hace eso, tío Me cago en Dios Pero se sigue, se sigue Ha llegado a los 20 minutos Se sigue Seguro que ha llegado a los 20 minutos A ver, sí No sé ¿Qué es esto? Que sí, que... Que se ha cortado Que seguimos, ¿no? A ver qué dice Hay que... Esto hay que esquivarlo Perfecto Y ahora se mueve esto No lo voy a poner en la tele Buenas de todos, chavales ¿Qué? ¿Qué dices tú? No lo voy a poner en la tele ¿Por qué? Ya No lo voy a poner en la tele No ha terminado todavía Aquí te lo pregunto ¡Tú tengo Kikos! Ábrete, 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 ábrete ¡Kikos! ¡Kikos! ¡Cobertura! ¡Abrela! Ahí, perfecto ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces! No me gusta El pull-suit ¿Pero qué haces? ¡Oh, tío! Es que... ¿Quién es ese tío? La han roto Tío, se para de grabar Siempre pasa cuando la necesitamos de verdad Sí, tío Pero así no... Bueno ¿Ya está? No entiendo por qué pasa, tío La cámara está loca Lo siento mucho, pero... Es lo que tiene Está loca ¡Aaah! ¡Que viene! La Magnum La Magnum Necesito Corra por el coño Da ahí por ese bazocazo Dale un like por eso Que voy bien Sí, sí, sí Voy bien, voy bien Recarga El push Hemos llegado a un push Quita Elizabeth, coño A veces sobras, tío Pues... Mola más La arma roja, eh Supuestamente llevo 9 minutos Ya llego, ya llego Ya estoy, ya estoy Pero ábrete, ¿sabes? ¿Estás tú? Estamos en el pueblo de tu padre Estamos en Santitown Me cago en su muerto, eh Tío Yo grabo, tal cual Así Que si sigo ¿Qué les he hecho? Te estás Miedo De los negritos Viven aquí Abre Ábrete No, quita, 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 quita Más que para mendigar Manteneros tan ignorantes Que no se os ocurran soluciones a vuestros problemas Manteneros en pos De la todopoderosa águila de plaza Que me estoy... ¡Que me quemo! Cheto, que me quemo ¡Estás así por culpa de fin! Al vez deis ¡Fuck! Cámara, hija de puta Seguro que está mal enfocado y todo Te lo digo Me suda el rabo ¿Te ha vuelto a parar? Sí La puta cámara El material barato Que no es barato Pero... Puto perro Ahora empieza él ¡Corre! ¡Oh, un concierto gratis! ¡Oh, yo, yo! ¡Oh, yo, yo! ¡Dame un poquito! ¡Un poquito de dinero! Mira el negrito Tío ¿Otra vez ha parado? Sí O sea, vale, grabamos sin cámara Que le den por culo A que mola el negrito Mola, mazo Mira cómo la toca Bueno, que sí Que eso ¡Guarda eso! ¡Corre! ¡Que viene, lioputa! ¡Más para arriba! ¡Vámonos! Yo paso de los policías Madre, esto que es lo que es ¡Te quedo por la magnición! ¡No se la ves! Que esto que es lo que es Le corta la cabeza aquí ¡Qué... El pati de Bull ¡Packin' Bull! Han quitado ahí el... ¡Qué raro que sí, Edi! ¡Qué raro! ¡Oh, Dios! ¡Me voy a luchar con ella! Así que ¡pum! 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 Ya está ¿Ya está? ¿Ya está? Mira, parkour ¡Oh! ¡Mirale! ¿Quieres avanzar? ¡Que te folles! ¡Para ti! ¡Los Kikos, hijos de puta! ¡Despacio! ¡Los Kikazos! La verdad es que ya ha terminado Ya sabía yo ¡De fuego! Le he matado ¡Otro! No sé si son de fuego Pero... Era feo ¡Corre! ¡Ha cubierto! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Relajaos! ¡Dios! ¡Popi! 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 ¡Relájate! ¡Relájate! ¡Son muertos! ¡Va, va, va, va! ¡Que no te caes, eh! ¡No le voy a dar ni... ¡No me caes! ¡Oh! Sí, pero no le hace nada ¡No! ¡Me, me, 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 me... ¡Me estoy agobiando, tío! ¡Abrelo! ¡Abrelo! ¡Listo! ¡Abrelo! ¡Sáltala! ¡Tío! ¡Me estoy agobiando, tío! ¡Abrelo! ¡Abrelo! ¡Dios, que la escribía! Tengo que llegar allí, ¿no? Es que no, 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 no sé Otra vez he vuelto por aquí Esto ya lo he bebido Voy a seguir A ver qué hay, tío Venga, voy a saltar aquí Vale, y ahí te subo arriba ¡Sáltala! Me estoy agobiando, tío Me agobio ¡No, bájate! ¡Uf! Putas mierdas esas, tío ¡Vale, toma! ¡Vale! ¡Tómalo! Vale, 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 vale ¡Has visto, has visto, has visto! ¡Visto! Lo siento, no tengo más Joder, un poquito más para arriba, tío Le echo daño a... Que no le doy, tío Ahí, ahí, ahí Y lo justo lo muevo Estoy un... ¡Dios! Pero, pero, pero ¿Qué me pasa aquí? Tú dame y cállate Este sí Ahí lo tiene Ahí lo tiene Ni aquí con ni polla Ahí lo tiene Lanzacohete Ahí también A ver, ¿pa' dónde voy? ¡Para allá! ¡Para allá! ¿Para dónde más? ¡Para allá! Madre, madre, madre Indícame Se ha muerto Abrir los ojos Que, que, que Me he rayado, tío ¿En serio? En serio, tío Vale, por aquí no era Era para allá ¿Qué es esto? ¿Qué es? Va Guay ¿Era por aquí? Sí Era por aquí Casi me caigo, chaval Casi me caigo A ver, ¿pa' dónde? Coño Me cago en el puto menú Enganchate Uy Vale, voy para allá Me cago en la puta Enganchate Enganchate Otra vez Enganchate Era por aquí Me estoy rayando, tío Vale Vale, síguela Sigue la jodida flecha Ay, tío Me caigo Vale, era esa Te voy a bajar con la Recárgala Coño Vale Ya estoy aquí Tú echa un ojo Que no vengan los cacos Listo Abre, coño Salimos de Santita Del Santita Vale, pues Ya que hemos salido de esta ciudad Tofea Pues Este Pueblecillo De ese Mierda Pues me voy a dispedir aquí Porque ya Llevo sus 21 minutos Aquí Hay Mi cronómetro Y yo creo que es hora Así que Espero que os haya molado Este 1,5 De VigoShock Y bueno Espero que En los siguientes No haya fallos Ni nada, ¿vale? Esto 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 Vale Esto es como la Como la Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Los vemos Los vemos en el siguiente capítulo Dar a like Suscribiros Si no lo estáis suscritos Hijos de perra Y Nos vemos en más vídeos Hasta pronto